Dios sabe lo que hace. La Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Sucre, con la finalidad de realzar el mes de la Biblia y reanimar el amor en las Sagradas Escrituras, convoca a todos los catequistas, animadores de grupos y a todos los fieles interesados a participar de los cursos bíblicos en el estudio del Evangelio de San Mateo. El curso bíblico dará inicio el 28 de agosto hasta el 25 de septiembre en la Vicaría de Pastoral, Cali Olañeta, número 62. Inscríbete en tu parroquia con tan solo 10 bolivianos. El reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Arquidiócesis de Sucre.